Este martes regresa la actividad de la Champions League, donde continuarán los partidos de ida de los octavos de final en la temporada 2022-2023, donde aún sobreviven 16 equipos y alguno de ellos ya tiene un pie en la siguiente ronda. Ahora 8 equipos buscarán dar el primer golpe de autoridad en el partido de ida. A continuación te presentamos los horarios de los partidos que se disputarán esta semana en la UEFA Champions League, pero antes no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. Liverpool tras un paso casi perfecto al llevarse 5 triunfos en la Champions League, recibe en el Anfield Stadium a un Real Madrid que acaba de coronarse en el Mundial de Clubes. El partido se jugará el martes 21 de febrero a las 14 horas. El Frankfurt es uno de los equipos que está dando de qué hablar, actualmente es un candidato para ganar el título de la Bundesliga, recibirá en casa al Napoli. El equipo italiano es uno de los más fuertes en esta competencia al conseguir 15 de 18 puntos disponibles. El partido se jugará el martes 21 de febrero a las 14 horas. El Red Bull Leipzig consiguió clasificar a los octavos de final de la Champions League tras ganar 4 partidos. Recibirán en casa a un Manchester City, uno de los equipos favoritos para levantar la orejona. El partido se jugará el miércoles 22 de febrero a las 14 horas. Y para cerrar la ida de los octavos de final, el Inter de Milán, quien dejó fuera de la competencia al Barcelona, recibirá en casa al Porto. El equipo portugués clasificó como líder de uno de los grupos más mediocres de la competencia. El partido se jugará el miércoles 22 de febrero a las 14 horas.